¡Tata de arrancarlo, por Dios! Bueno, bueno, vamos a ser breves porque tenemos un programa muy especial. ¡Vamos a meternos en un fregado! Y vamos a meternos en un fregado, vamos a hablar de quién inventó la fregona. He de decir que es... Un español. Fue un español, sí señor. No hubo un ese. Fregón. Era un militar español que se llamaba Manuel Jalón Corominas. Jalón. Aquí lo tenéis. Bueno, aquí tenéis lo que era la... El río, una mierda. La fregona. Y os he pasado también una foto de quién era este Manuel Jalón Corominas. Mira qué pelazo tenía ahí, pelo blanco. Este señor, que era natural de La Rioja, nació en la 56, cuando era joven capitán de 31 años. Se fue al ejército del aire español, estaba en el ejército. Y vio cómo en uno de los hangares militares de la base aérea de Illinois, de Chanute, Illinois, USA... Oh my God, it's a wonderful time. Of course, of course. Entonces veía cómo el aceite se le caía a los aviones. El aceite. Y entonces se le enviaban con una valleta, una valleta y un palo. Se empujaba con un palo. Y he puesto una foto también. Y se dijo, voy a robarlo. Bueno, había sido enviado por el ejército español para formarse en el mantenimiento de estos aviones. Y en concreto los motores F-86. Mira, veis aquí, veis los militares cómo fregaban con este palo y esta valleta. ¿Y de qué año has dicho? O sea... Esto en el 56. ¿Que lo enviaron? Lo enviaron. Desde el ejército español a América a fregar. No, ¿pero para qué lo enviaron? No, para el mantenimiento de los motores. Motores F-86. Para mantener... O sea, para hacer el mantenimiento de los motores. De aviones. Y vuelvo con una fregona. No, entonces viendo cómo tenían que fregar la grasa, se le ocurrió... O sea, fue en el 1956. Que se fue para allá. O sea, antes nadie se le ocurrió inventar un palo y un... No, fregaban en el suelo, de rodillas. El chupa chups es español. Siempre, claro. Un catalán. Patrimonio. Ah, sí, catalanes. Hombre, y tanto. Los Bernat, la familia Bernat. Los grandes inventos siempre ha sido ponerle un palo a algo. Sí, es verdad esto. Bueno, dime otro ejemplo. El chupachú, la fregona, el palo selfie. Palo selfie. También, ¿verdad? Es español también. No, ese creo que ya no, ¿no? El mando a distancia, con el dedito. O ese. Ese palo largo, sí. Y el... Había una cosa. La sartén. Bueno, el rascador este. El rascador. La aspiradora. La aspiradora. Bueno, en fin. El caso es que este hombre pensó, cuando estaba allí, pensaba, esto lo tenemos que mejorar. Claro, esto me parece, no sé, ¿no? Y entonces, bueno, dijo que podía ser mejorable y que podía ser una cosa que se podía extender a todos los hogares. Y se acabó el fregar de rodillas ya para siempre, que era muy incómodo. Y le poníamos un palo bien. Entonces, bueno, total, cuando regresa, cuando regresa a su destino, en el ala de caza número 2 de Zaragoza, perfecciona el diseño que había desarrollado, que no tenía en la mente, y desarrolló un prototipo de la marca Rodex, este, que veis en pantalla. Marca ACME. Y lo patentó en 1957 con el número 298.240. Digo lo de la patente. El número 298.240. Sí, y medio. Lo digo porque, bueno, ya veréis ahora los follones que tuvo. Pues, mira, construyó este primer modelo adaptando el palo de escoba a un mocho con tiras de algodón, que acompañan con un cubo, con unos rodillos, y se accionaba con un pedal para escurrir el mocho. ¿No es lo típico de las películas? ¿Lo habéis visto, no? Sí, sí, sí. Pero ya la primera ya tenía eso para secarlo. Sí. Pues las nuevas no, las nuevas son... Entonces, este fue el primer modelo, que después fue sustituido, perfeccionado por otro modelo más simple, después el del embudo de agujeros, este típico que todos conocemos hoy. Aquí os he puesto un gráfico del embudo este que tenemos ahora. Y así, Jalón Corominas fundó en 1958 la empresa Manufacturas... Manufacturas... Manufacturas. Manufacturas Rodex. Rodex S.A. Oh, my God. Y lo hizo con dos socios, los hermanos Buenaventura y Domingo Rull. Pero no eran hermanos. Eran hermanos Buenaventura y Domingo. Ah, vale. Los hermanos Rull. Es que has dicho los hermanos Buenaventura y Domingo Rull. Y Domingo Rull, que era el tercero, el adoptado. No. Buena y Ventura, ¿no? No. No, Buenaventura y Domingo. Buenaventura puede ser el apellido. Ah, bueno, es verdad. Podría haber sido el apellido, pero no. Era Buenaventura y era el nombre. ¿Quién se llama Buenaventura? Pues este señor. Pues será el único. Buenaventura y Domingo. Vicky, tú que me miras con cara rara. ¿Tú conoces algún Buenaventura? En este momento no, pero existir, existir, ¿no? A ver, sé que hay una parada de los ferros, parecido, pero que es la Buenaventura. Sí, y un parque de atracción es parecido también. Hay un fútbolista que se llama Buenaventura. O sea, apellida, pero no se llama Buenaventura. Ah, vale. Bueno, pero existe. Lo que le llaman Buenaventura. Buenas tardes, Fede. Que ha parecido Fede. ¿Qué pasa? Fede, argentino. ¿Qué tal la mañana en Argentina? Es de verdad que se... Ayer es... Por la mañana. Es por la mañana. La buena tarde. La buena tarde es. Bueno, total, se inflaron a vender fregonas por todos los países del mundo, incluyendo China, Estados Unidos, y no había un hogar que no tuviera ya una apreciada fregona, que, bueno, que era un invento. ¿Y el palo de que estaba hecho el primero? El palo no lo sé. Pues de madera. Pues de madera, seguramente, para que no pesara. A ver, es el primero. Tampoco le vayas a pedir aluminio. A lo mejor lo hizo de plástico. No lo especifica. Pues bueno, 31 años después y después de vender más de 60 millones de fregones... Es que deja de acabar. Es que me ha salido y siempre pienso que me va a preguntar. ¿Se inventó ya la escoba o la escoba tampoco? No he mirado lo de la escoba. Yo estoy ahora en la fregona. No me la escoba hace... La escoba yo creo que ya estaba. Ya, pero entonces es un poco idiota. No lo he inventado antes. ¿El qué? La fregona. Claro, porque sería la escoba. Si ya había la escoba, ya tenía una idea clara de lo que tenía que hacer. Claro, en Blancanieves había la escoba. Pues igual no existía. No lo sé. Igual solo hacían con un cepillo. Y si no, ¿cuánto tardaría en aparecer la escoba? Pues no lo sé, ya lo buscaremos. Por la zona que viene tú, tú explicas la historia de la escoba. Venga. Bueno, total. Que después de vender más de 60 millones de fregonas, los tres socios vendieron la empresa a la multinacional holandesa Kurber BV. Que parece... Ah, vale. En la foto 5 veréis a Jalón Corominas, que tenía 64 años con su fregona. Que no es esta. Esta no es Jalón, pero bueno, esta debe ser otra. Bueno, al final no todo fue un camino de rosas. Porque los hijos y los nietos de Emilio Belvis Montesano, un hombre que había registrado en 1960 un escurridor... ¿Tantos o en 1970? En 60, en el año 60. De hecho, eran hijos de un antiguo... Ya, pero es que ha dicho... No, ha dicho, lo ha dicho bien. Que patentó... Escúchale, cada vez que habla le interrumpe. Ahí está, ha mutado los dos. Yo he pensado los dos también. Cuánto rencor. Mira, escucha lo que voy a decir. Escúchala. Escúchala. Los hijos y los nietos de Emilio Belvis Montesano, era un hombre que había registrado en 1960 ya un escurridor, un escurridor, y que fue antiguo colaborador de Jalón Corominas, aseguraron repetidas veces que su familiar era el verdadero inventor de la fregona. ¿Y qué hicieron? Esto obligó a Jalón, en 2006, a interponer ante el juzgado del mercantil de Zaragoza y tal, una acción de jactancia. ¿Sabéis lo que es una acción de jactancia? No. Por supuesto. Eso lo explico. Es un procedimiento por el cual una persona que se siente agraviada reta a quien o quienes la perturban a que demuestre ante la justicia la veracidad de sus afirmaciones o que se caen para siempre. Y ahora para tontos, ¿cómo es? Pues que si tú... Que yo lo he entendido, ¿eh? Pues ya está. Si tú te sientes agraviado, presentas ante el juez y dices, oye, yo me he sentido agraviado. Vale. Entonces, tú tienes que justificar lo que estás diciendo o te callas para siempre. Me he perdido. ¿Pero qué significa agraviado? Hombre, agraviar es ir en contra tuya. O sea, que te agraden, te agravian. Te agraden, agraven. Te van contra ti. Sí, señor. Te estás haciendo un lío. No. Claro. No habéis entendido. Hombre, pues que es... Yo en agraviado ya me he quedado. Es el procedimiento por el cual una persona que se siente agraviada, agraviada es decir, atacada. Por sí mismo. Sí. Reta a quien o quienes la perturban a que demuestre ante la justicia la veracidad de sus afirmaciones o que se calle para siempre. Si tiene huevos me denuncia. Eso es lo que más claro. Si es verdad, demuéstramelo. Y si no, te callas. Ahora sí. Es que eso era muy largo. ¿Cómo es? Calles. Y si no, desmiéntemelo. El gallardo. Que se calle, hombre. ¿No? Que se calle usted. Ese es el rey. O el rey, el rey. No, pero este es el gallardo. Porque no te callas. No te callas, ya. Este es el gallardo, el periodista. Está con Albert LeSan. Sí, en el Rondeando. Ah, muy bien. Porque lo ha fichado así. Y cada uno por tres ahí dice, y si no... Desmiéntemelo. Desmiéntemelo. Bueno, a estas alturas, Jalón tenía 79 años. Y ya en 1972, la Audiencia Provincial de Zaragoza había reconocido lo que la Oficina de Patentes y Marcas había verificado previamente, que el invento de Jalón, Corominas, era novedoso, poseía inventiva y tenía todo el derecho a ser protegido como patente de invención. Total, los herederos de Belvis Montesino, el otro, Montesano, perdieron ante el juzgado de lo mercantil en primera instancia. Y el 6 de noviembre de 2008, la sentencia declaró que el inventor de la fregona era Jalón Corominas. Los inventos de Jalón, que unos pican y otros no. Siempre hay ellos con los inventos de quien lo ha inventado, luego le robaron los poderes a otro. Y bueno, pero ellos volvieron a recurrir y bueno, esto se hizo muy largo, ¿no? Con el colabulo de la zona de bajas emisiones, es lo mismo. Porque aunque ellos, a pesar de la victoria, la familia Jalón Corominas tuvo que regresar a los tribunales porque los perdedores seguían atribuyendo el invento a su progenitor. ¿Pero con qué argumento? Vamos a la calle. Porque ellos dijeron que lo del escurridor había sido invento de ellos. Pero el escurridor es una cosa y la fregona es otra. Claro, pero el invento, al final el Tribunal de Justicia dijo que no, que lo había inventado Jalón. Bueno, estuvieron así años y años. De hecho, yo creo que hasta que se murió. Sí, realmente, para hacerlo más breve, pues sí, se acabó el conflicto ya cuando ya se había muerto. Claro, muerto el perro, muerto la rabia. Sí, sí, sí. Pues bueno, hasta aquí no os voy a explicar más porque todos son datos y datos. Su nombre pasó a la historia como el inventor de la fregona. Es un invento muy simple que nuestra civilización tardó en descubrir. Pues yo pensaba que lo había inventado. Tardó nada menos que 3.000 años en descubrir que se podía hacer con un palo. En 1956 iba a ser 1.700, 1.800, pero en 1956. Sí. Como la maleta con ruedas. Pero bueno, fue un español. Eso también, verdad. Porque por eso, los españoles como tardamos, pues por eso tardamos en... La verdad es que no ha evolucionado mucho, si lo pensáis. No, que ha evolucionado. Desde el 56. ¿Qué quiere? Que le lleve a Leroni. Un botón en el palo o algo. La vaporeta y cosas de estas. Pero de hecho, el mocho, la fregona... ¿Sabe lo que le falta? Un... A ver, se lo va a patentar. Un soporte para poner el móvil o la radio. ¿La fregona? ¿La radio para qué? ¿Por qué? ¿La pones en la mesa en la radio? No, pero por si te quieres poner auriculares. Imagínate una señora... Pero perdón, tú estás un poco atrasadito, porque... Perdón. Pone el zazca ese. Excuse me. Excuse me. Hoy en día la gente se pone auriculares sin cables y friega igual. ¿Lo ves? Ya, pero sin alámbricos. Pero si no tiene dinero. Ahí te ha dado, Oscar. Y tiene auriculares. Pues se pone la radio a tope. La música a tope. Claro. Pero que ahí tiene más compañeros. Es una oficina abierta. Y si lo llevas en las cobas y te va a caer. Y te vas a romper. Pues te pones en el bolsillo. ¿Pero qué vas a hacer así con la friega para arriba? Oscar. Como en las películas te pones en el bolsillo de auriculares. ¿Y si no tiene bolsillos? Una bata y una chaqueta no tiene bolsillos. ¿Y si no tiene radio? Pues entonces ¿para qué quieres...? Pues que cante. Oscar, que no. Que no. Que tu idea no ha sido... Ya verá, la semana que viene saldrá una patente con su porquería esa. Oscar ya... O sea, Marga te ha dejado ya cuando te ha dicho. Estás un poco atrasado y ya te ha dejado. Cuando se friega se canta. Ahí está. También. Es lo mejor. En toda la boca. Toma. Me voy a cagar en todo lo cagable ya. Marga ha dicho, cuando tú estás fregando estás cantando. O como cuando te duchas. También estás cantando. Que por cierto, yo he aprendido a fregar. ¿Qué hacías a... A Fermín Trujillo? A Señor Jalón. Nunca fregaba. No, nunca había fregado. Lo hacías mal. ¿Eh? Lo hacías mal cuando fregaba. A ver, a ver. O sea, lo hacía mal. ¿Cómo fregas? Dice... O sea, era... Es por Fermín Trujillo ya. Déjame ver. Te pones así las manos. A ver. A ver qué va a hacer. Emilio. Pon el culito en pompa y va así, haciendo así. Sí. Rollo Michael Jackson hasta el final. ¿Para atrás? Para atrás. Claro. ¿Por qué no para adelante? Porque para adelante te pisas lo fregado. Ahí está. Muy bien. Sí, señor. Ahora ya sabes. No, pero es que... Dije, es que es verdad. ¿Por qué haces así? ¿Pero cómo lo hacías tú antes? De cualquier manera. Cursillos para fregar. Esto todavía no se han inventado. Mira, lo que codice. Era un espectáculo. Lo que codice. O fregas o mire la pantalla. Las dos cosas es imposible. Está claro. No te lo puedes poner. O sea, ¿tenemos podcast en Evox y Spotify que no tienen vídeo? Sí. ¿Y te lo puedes poner igual? Sí. ¿Con auriculares sin cable también? También. ¿O con el volumen alto? En algún sitio tendrás que poner el móvil. Si no tiene bolsillo. En la mesa. ¿Y si no hay mesa? Mira, Oscar. ¿Y si te tienes que mover de un sitio a otro? Ah, qué incómodo. Qué rebuscado. Ah, pues... Pero la fregona mientras la tienes que mover. Claro, no vas a fregar siempre en el mismo sitio. Pues cantas. Ponte a cantarla de como una ola y ya está. ¿Como una ola? Ya está. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. La fregona. Cuscus. Gracias, señor Jalón. Cuscus canta la rana. Por su invento. Yo me llamo. Yo me llamo. Gracias.